muchas gracias ahora les voy a decir algo ahí ahorita un pedo con la cob y es hablando bien este y a veces dicen que la que la comedia es hasta el último que se empieza a regar ustedes no saben lo que esto es o sea de usted si sabe la gente lo que esto es bueno para la salud yo hace mucho que no me reía tanto y de una cosa el reírte hoy te cura el reírte te hace que estés bien con la familia que sube la defensa y gobierno se lo digo neta la risa es indispensable para el ser humano de vacunas traen 15 mil payas el jota jota en un hospital un señor intubado el bicho chamaco el bicho chamaco el bicho chamaco que está inconectado pues que es de vered o que no valen verga pero bueno solo son todos los intubados este ya no puedo ya no puedo siento que me hago no mames pero bueno mañana te hay novelas que gran final de nuestras carreras ríete por favor y así debe de ser muchas gracias